La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Lo habían escupido tanto, estaba lleno de sudor. La sangre de los puñetazos corría por su frente. Entonces, la Verónica, con la mejor de las toallas de su casa, le seca el rostro. Y Jesús deja su retrato santísimo en aquella tela. Oh Jesús, que bien pagas los favores que se hacen a los demás. Bendito seas. Amén. Padre nuestro, que estás en el Espíritu, santificado sea el nombre. Venganos a nosotros los bienes, haces tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, que perdonamos nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos. Y no nos dejáis de la vida de Dios, que nos dejamos.